La Municipalidad de Pérez de León se encuentra construyendo tres locales al costado norte del Estadio Municipal en San Isidro del General. El fin es darle más utilidad a la estructura y a la vez generar ingresos. Estos nuevos espacios estarán a cargo del Ayuntamiento y se espera que pronto los tengan listos. Son tres que estamos tratando y procurando de acondicionar, ¿verdad? A partir de eso, como siempre, después de la remodelación y los espacios ahí que se acondicionen, se realizan los avalúos respectivos, eso se establece una base de subasta, de remate y se sacan a disposición de toda la ciudadanía en general que deseen tener un local en ese sitio. Nosotros antes de lo que fue dejar sin efecto el convenio con el Pérez de León, habíamos hecho una adenda al propio convenio en donde hacíamos la exclusión de esos locales comerciales. Así fue como lo acordamos con el Municipal Pérez de León. Por lo tanto, este bloque de oficinas, que de igual manera en su momento estaban sirviendo de oficinas, la oficina de la compañera Lorena en servicios municipales, de todo lo que es la administración de áreas deportivas, de igual manera ya ese espacio estaba reservado para nosotros. Ahora lo transformamos a esos locales comerciales, pero ya era un detalle que ya habíamos conversado de previo con los señores del Municipal Pérez de León. ¿Cuándo esperan que estén listos? Eso va a tardar un mes. A más tardar un mes ya tenemos ambas infraestructuras, como le digo, son remodelaciones relativamente sencillas. Precisamente, el alcalde indicó que este es uno de los dos proyectos que se encuentran cerca y que se llevan a cabo, pues aparte de los locales en el estadio también se remodela un espacio para reubicar el Centro de Innovación Tecnológica, que estará contigo al vacunatorio. Ese centro funciona actualmente en el complejo cultural y debido a la gran demanda que se tiene por parte de la población es que se tomó la decisión de buscar un lugar más amplio y cómodo. Podemos ahondar en dos estructuras, dos infraestructuras, pues que hoy estamos construyendo. Uno y que están muy cerca ambas, bueno, una es estos locales que estamos construyendo, que estamos remodelando en el costado norte, acá de nuestro estadio municipal, pues la idea precisamente es con esa finalidad de darlas como locales comerciales, tipo en arrendamiento, tipo subasta, la modalidad que se utiliza a nivel de contratación para cualquier giro comercial que ahí se desee realizar. Y además, paralelamente, iniciamos también la construcción de lo que es el Centro de Innovación Tecnológica en lo que era el sector del vacunatorio, antigua oficina del MEI, como quieran ubicarla, pero diagonal precisamente al estadio municipal. Es una infraestructura, pues también que nos llena de muchísima esperanza, pues sabiendo que actualmente nuestro laboratorio de innovación funciona en el complejo cultural y pues ya queremos un espacio acondicionado y en mejores condiciones y eso implicará pues también que ante el MISID, con el cual pues tenemos convenio para todo ese tipo de proyectos, pues también podamos tener mayor alcance y por qué no pensar en más cosas en esas dos infraestructuras. La inversión es importante. Alrededor de 80 millones de colones, andan alrededor de 80 millones de colones entre ambos proyectos, verdad, realmente son de carácter de remodelación, así que el costo uno podría considerar que es bastante razonable. Así que pronto se espera que ambas estructuras queden listas.